¡Ay! ¡Se fueron! ¡Y se llevarán a Sudogudo con ellos! ¡Nunca lo volveremos a ver! No te preocupes, Mary, hallaremos a Sudogudo. Y si no lo hacemos, dejaré a mis amigos y me dedicaré a trabajar contigo todos los días, cada minuto de mi vida. ¡Sí, no seas malvada! ¿Qué tal, mi chupotechillón?